sino que la experiencia que hemos acumulado al frente de estas instituciones no han puesto a reflexionar sobre lo que ha ocurrido en estos últimos dos años al frente de esta institución, que como dicen los compañeros, es una institución de profesionales, de periodistas, porque todos tenemos simpatía política, pero yo siempre le he dicho que esa simpatía hay que dejarla en la puerta del colegio. El colegio dominicano de periodistas es para impulsar las conquistas que vayan a favor de los miembros de esa institución, no importa el color del partido a cual usted represente o simpatice, porque todos tenemos derecho. Entonces, ante esa situación que se ha presentado, no solo que se han abandonado las actividades de la programación, de la educación, señores, todos sabemos que la educación es la base del desarrollo de todos los pueblos y, ¿por qué no?, de un sector como los periodistas, que al igual que los médicos, tenemos que estar permanentemente actualizados. Eso se ha abandonado en la presente gestión. Pero además, tenemos una sala digital donde muchos de los compañeros asistían a hacer su tarea y desde allí enviaban a los diferentes medios, sus notas, está cerrada. Y no simplemente eso, sino que las máquinas están inservidas. ¿Por qué? Porque no ha habido una gestión, ¿verdad? Y quizá yo digo la falta de experiencia gremial, que como lo advertimos aquella vez, la persona que está dirigiendo el colegio es muy valiosa, una persona joven, pero le falta la parte gremial. En Santiago se cerró un canal de televisión y el colegio no salió a defenderlo. ¿Cuántos periodistas y comunicadores quedaron fuera de su trabajo y esa persona no fue digna de salir a defenderlo? ¿Por qué? Porque tenía una doble condición, era funcionario del gobierno y prefirió quedarse defendiendo al gobierno y abandonar a los periodistas a su suerte. Ante esa situación, y como dijo Tony, nosotros habíamos escogido una persona para que nos represente en esta jornada, yo he asumido el reto, creyendo que todavía en esta institución hay personas que les duele ese gremio. Y creo que en esta ocasión lo que sé, por alguna razón u otra, no creyeron en la propuesta de nosotros, ahora sí lo van a hacer. Porque estamos comprometidos con rescatar esa institución, ¿verdad? para ponerla al servicio de los periodistas. Nosotros somos una clase profesional que no podemos estar aceptando que nos vengan a ofrecer. Te voy a conseguir un anuncio para que voten por nosotros, pero por Dios, esos tiempos no pueden estar en una clase como la de un periodista. Nosotros somos ejemplo de la sociedad y no podemos estar en esto. Hoy, nuestra institución ha sido apoderada del clientelismo político y eso es muy peligroso para nosotros y sobre todo, cuando estamos viviendo una época de que la comunicación es parte importante en el desarrollo. De manera que, atendiendo a esta situación, nosotros le estamos presentando una propuesta y le hemos dado de nombre Nuevo Modelo de Gestión. Es un nuevo modelo de gestión porque queremos cambiar lo que estamos viviendo en este momento. ¿Verdad? Y para ello nos proponemos relanzar la institución para mejorar su imagen en la sociedad y establecer una escala de prioridades. Si en verdad el club o la Casa Club de Canabacoa que para su formación esa inversión que se ha hecho ahí se comenzó a gestionar en la gestión de Nelson Peralta, el Fomper había prometido aportar para esa Casa Club y ahora lo está haciendo. Pero la actual gestión dice que es una gestión de ello, no es verdad. Eso venía de este día. Entonces, si ciertamente necesitamos la Casa Club de Puñal, no es menos cierto que el club verdadero es el de la Villa Olímpica. ¿Por qué? Muchísimos compañeros están a pie y no pueden ir a puñar a una actividad, pero la Villa sí porque están alé de un carro de poncho. Entonces, nos proponemos desarrollar o rescatar nueva vez lo que es la capacitación permanente acorde con las tendencias de la comunicación moderna.